Martín García, en 6 de marzo de 1879. A la señora Juana, esposa de Jacinto II Puelpán. Mi querida esposa, tu carta me encontró gozando de salud. Hemos llegado a la isla de Martín García hace unos tres meses. Estaré aquí, no sé hasta cuándo, pero no me pondrán en un cuerpo de línea. Soy demasiado anciano. El señor arzobispo ha enviado acá dos padres misioneros para consolarnos. Ya nos han enseñado la doctrina cristiana. Ya sabemos algo y tenemos toda la intención de cristianarnos por la fiesta de Pascuas de Resurrección. Cuatro de nuestros hijos están en Buenos Aires, pero no sé cómo están. Ni tampoco pude verles cuando pasé por Buenos Aires. Otros dos hijos están en Guaminí, en el Carhué. Tu marido, Jacinto Puelpán, en la isla de Martín García, en 1879. Sometidos por el Estado, miles de indígenas pasaron por la isla de Martín García, deportados desde Pampo y Patagonia durante la conquista del desierto. A muchos los alojaron en el lazareto de infecciosos de Punta Cañón. La viruela y otras epidemias los diezmaron. En la actualidad, los restos de miles de mapuches enterrados en fosas comunes se encuentran bajo la pista de aterrizaje y los vestigios del campo de concentración están cubiertos por la jungla. La carta de Jacinto Puelpán nunca llegó a su esposa. Permaneció por más de un siglo en los archivos de la Armada Argentina. Hoy nos sirve de muestra para entender cuánta gente habrá perdido aquí, para siempre, la vida, la familia y la posibilidad de reconstruir su historia. Para la gran mayoría de los prisioneros del Estado argentino, Martín García no fue el destino final. Quienes estaban en condiciones de trabajar fueron llevados a estancias, ingenios azucareros y establecimientos agroindustriales de todo el país. Mano de obra esclava para beneficiarios civiles que sacaron provecho de esta situación. También el ejército y la marina se apoderaron de hombres para su tropa. El desmembramiento final de las familias, separando a las madres de sus hijos, lo llevó adelante la Sociedad de Beneficencia, distribuyéndolos como personal doméstico entre las casas de la oligarquía argentina. El desmembramiento final de las muestras En este museo, obra macabra del perito Pascasio Moreno, se exhibieron hasta hace muy pocos años esqueletos, calaveras y fragmentos de cuerpos de víctimas de las campañas al desierto. Se calcula que hay 10.000 restos humanos alojados en los sótanos del museo. Fusilamientos, deportaciones, campos de concentración, desmembramientos de familias y este museo como eslabón final de esta cadena de infamia. Este es el cementerio de las campañas al desierto, un monumento al holocausto de los pueblos originarios. ¡Suscríbete al canal!